Bueno, Shabrin, yo voy a hacer un unboxing para el Shabrin. Huele genial. Buen, trío. Vamos a ver, vamos a ir doblar esto. No sé qué es. Ah, vale, creo que no tengo nada para el parche. Vaya. Y vamos a ir. Great. Eso va a ir. Mirale, qué guapo. Increíble. Esto estaba maravilloso completamente. Uy, que se me va. Oye, eso es un po' labio. Oh, me cago en la cola. Muy vicino. Bueno, esto se me deja un poco de labio. No hay veces. Uy. Aquí yo no empiezo. Paso con todas estas mascarillas. Nunca sé colocarlo en este lado. A ver, nena. Qué coñazo. Qué asco. Y ahora 30 minutiños. sewnnos en vez. Así que, ya me va. Así que, ya está. Uy. Qué asco. Son. Son. Son.